Están citadas las partes para este jueves 6 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Grandes Juicios donde la intención del Tribunal, de los jueces de la Sala 4 del Tribunal de Juicio es escuchar a los alegatos que van a producir las partes. Recordemos, están constituidas como parte tanto la Fiscalía, la Querella, la Defensa y también hay un amigo oscuridad, un amigo del Tribunal. Vale decir que estos cuatro alegatos se van a escuchar en el transcurso de la mañana. En la mañana existe la posibilidad, como en todos los juicios, de que se produzcan réplicas y posteriormente si el Tribunal pasara a deliberar. Es intención de los jueces de la Sala 4 producir el veredicto el mismo día, es decir, el mismo jueves. Un juicio que ha tenido muchos condimentos y sobre todo personas que han quedado detenidas también. A lo largo de la audiencia de debate, los jueces han escuchado las testimoniales de aproximadamente 100 testigos. De estos 100 testigos hay 4, sobre los aspectos de los cuales la Fiscalía, en el transcurso de la misma deliberación, ha solicitado en algunos casos la detención y en otros solamente la remisión para la Fiscalía para que se analice si es que hubieran incurrido en un posible falso testimonio. Es así que hay estos 4 casos puntuales en los cuales la Fiscalía ha avanzado concretamente, en la Fiscalía de turno, y se ha imputado por el respecto de falso testimonio. Teniendo en cuenta que ha sido un juicio resonante en los últimos tiempos, ¿se tiene previsto la Sala de Grandes Juicios, la participación del público en general? Está previsto que toda la audiencia se desarrolle en la Sala de Grandes Juicios con la finalidad de evitar la congestión de público, eventualmente, incluso de medios, es que el Tribunal ha resuelto la transmisión de esta etapa final del juicio. Es decir, quienes ingresen al canal institucional del Poder Judicial en YouTube podrán acceder a la transmisión del juicio online. ¿Jueves a partir de qué hora? A partir de las 8 de la mañana, están sin todas las partes, se estima que comience poco después de las 8.30.